hola soy raulinho y bienvenido a megaman x2 bienvenida gente episodio final hoy ya intentaremos de derrotar a cero a los madrid que nos faltan y a los dos sigma así que va a estar muy bueno vamos con el primer madrid y es ya tenemos que ir con de hielo cuidado no tengo que golpear el destino a ver que lo que pasa no lo dio, no lo dio, no importa bien, no lo dio bien, pasamos, pasamos, tío la bueno bien, bien bien, bien, excelente oh, lo hizo igual oh, y ese es la primera vez que lo usa bien bien cuidado, nos falta un poco excelente no hay que tratar de perder vida para poder llenar el tanque bien, bien, último golpe bien, excelente muy bien, muy bien bien, ahora ¿por dónde iremos? vamos bien, excelente vamos a ir por él no sé quién es ah, ya vamos, un puro booster nomás un puro booster me apresuré me apresuré me apresuré me apresuré, me apresuré corta yo vamos 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 lo que no querías la mierda dale ya vamos vamos muere 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 vuelve a morir no lo voy a golpear esto es malo esto es malo no puede seguir quitando vida muy bien pero acá no más no más exacto ahora bien bien bien, bien y ahora bien, bien, bien le queda poco le queda poco no, quito mucha vida vamos esperar, que esperar que esperar tira 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 no más que esperar que suba bien derrotado eso es bueno nos quitó vida la idea es que no lo quitara pero nos quitó igual se lo quitó vamos vamos oh, nos ha faltado poquito para poder tenerla entera vamos con el de acá vaya con el de este vamos bien tengo que poner cuidado con los pinchos de arriba uuuh bien 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 crezalo bien vamos cuidado bien vamos golpeate bien se lo hubo bien bueno bien bien oh mi dios eso es lo que no quería cuarto no, no te asiento tanto daño vamos 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 bien pero el último el último sale bien oh igual no hizo daño no mucho pero no hizo daño esto no es bueno no es bueno salpito 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 bien menos menos quedamos uno de cápsula vamos a subir el de acá voy a intentar de quitarle el caparazón y chau la voy a intentar el de aquí para que haga me subi hasta hasta y no 3 p la Tómalo, tómalo, tómalo. No pude, no pude, no pude golpearlo. Ahhhh, maldición. Cuidado, cuidado. ¿Y eso? Bien. Se lo voy a poner... Bien, bien, excelente. Muy bien, muy bien. Me quedaría uno solo. Voy a buscar las viritas. Salto, 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 bien. Salto, ya. Cuidado. Con el... Bien, por lo menos le dimos. Y bueno, le dimos de nuevo. Vamos allá yo. Oh, me dio, me dio, me dio. Ese es donde tengo que colocarme acá. Bien. Vamos allá yo. Vamos allá yo. Vamos, vamos. Aquí. Exacto. Vamos allá. Oh, excelente. Bien. Cuidado. Bien. Vamos allá de otro lugar. Aquí. Bien. Bien, excelente. Bien. No era tan complicado. Pero yo lo hice tan complicado, tan difícil. Pero no importa, vamos. Oh. Oh, me engañó. Aquí sí. Cuatro líneas. Bien. Bien. Y listo. Excelente. He derrotado a todos los Maderick. Ten. ¿Y ahora? A ver qué sucede. Vamos a estar estrellando. Sigma. Vaya, ha pasado un tiempo X. ¿Qué? Sigma. Veo que fallaron mis secuaces. Pero no importa. No importa. Un juguete con que poder jugar. Bien. Ahora vamos a la última etapa. Bien. Vamos allá. Ten, ten. Acá sale cero, parece. Bien. Intentad que nos pueden dar vida. Ten, ten. Bien. No tendríamos que pasar sin que... Uy, no les voy a dar. Esto es malo, esto es malo. No. Mirad que nos quiten vida. Ten, ten, ten. Ten, ten, ten. Ten, ten, ten. Oh, si este mal, si este mal. Ten, ten. Oh, ya, ya, ya. Bien, pasamos igual. Bien, bien. Estuvo bueno. Navidad. No nos sirve de mucho. Otro golpe. Bien. Bien, eso es lo que necesitábamos. Navidad. Excelente. Excelente. Muy bien. Uh. Para arriesgarme. Y ahora... Y ahora acá tenemos a cero. Ten, ten, ten. Ten, ten, ten. Ten, ten, ten. Ahí está. Nuestro amigo. Ah, lo pasé rápido. Excelente. O sea que fue home. No importa. Hola, música. Escucha. Buena. Buena, buena música. Ey. Cálmate. Cálmate, tigre. Cuidado. Bien. Respiro. No golpeo. Bien. Respiro. Hizo. Hizo todo el ataque. Solo. Cuidado. Bien. No está golpeando mucho. Bien. Está golpeado. Ahí hay que golpearlo. Hay que golpearlo. Hay que golpearlo. Oh, me ha golpeado. No importa. Ahora. Uh. Ahora. Bien. Ahora. Lente. Bien. Cuidado. No. No salteate. Bien, bien. Bien. Le apreté un poco. Y esta. rendido a nuestros pies 0 la máscilla de megamen x tú me recuerdas sí creo que sí siento ser causa de sus problemas x tienes que ir por sigma yo destruiré el computador principal preocupa preocupate de ti mismo no tengo tiempo para arreglar arreglarte de nuevo 0 estaré bien me por él aquí es x sigma está justo ahí bien está con todo en el ente 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 vamos vamos al maldito Eres un insecto muy molestoso, Megaman X. Llegó la hora de aplastarte con mil pies. Oh, me das fuerte en todo caso. Me está golpeando mucho. Cuidado, cuidado. 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 Oh, me despecé a un tanque. Oh, tampoco. No importa. Esperemos que podamos utilizarlo. Cuidado. Bien. Cuidado. Bien, bien. ¡Estar otro! Ya. Cuidado. 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 Bien, bien. Bracillito. ¡Bien! Primer Sigma derrotado. Muy bien. Vamos por el último. Si no, el circo... Ya está. Vamos. Bien. Bien. Excelente. Me dio mucha vida. Vamos, vamos. Bien. Excelente. 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 Bien, bien. Vamos, vamos. Me está quitando vida. Me está quitando mucha vida. Me está quitando mucha vida. Oh, me he quitado mucha vida. Esa es una vida. Cuidado. Me he quitado. Me he quitado. Dale, dale. Ah, no, guau. Me quedé sin. Me he quedado sin. Me he quitado sin. ¿Qué puedo usar ahora? Queda más duro aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué puedo usar? Pulsaremos esto. Nos puliremos. Cuidado. No, no sirve, si se la cierra quizás, tampoco, esa de esta, vamos a tener que aguantar con esto, voy a rotar a los chiquitos, ah ya se ve un coma, suéltame, suéltame, ya bien, voy a cargar, voy a cargar al máximo, bien, ahí está parece, he rotado, creo que si, aparecen, si, que onda, vamos, bien, creo que, que pasa, mega manequi, admito mi nueva derrota, cada derrota me hace más fuerte y mi sirviente para hacer que llegue ahora tu muerte, pero sigo sin entender yo, sigo sin admitirlo, porque cero, el fue la última de su creación, arm, ¿y ahora? ¿esto termino? ¿sí? ¡este es el fin! ¡muy bien! eso. Porque el que dejamos el final. Bien, bien Lo hemos logrado Hemos derrotado a los Sigma Muy bien, excelente Tercero Muy bien Buena imagen, buena Acompañado por sus amigos Mega Man X Observa el mar azul Sigma ha sido derrotado Destruido nuevamente por X Piensa si la lucha Realmente terminó Fue el sueño del Dr. Lee De hacer que los Reploy Y los humanos vivan juntos Solo una ilusión El precio de la paz Es a veces alto Se dice X Pero ¿Qué debe de significarse Para hacerse real? Cuando llegue el tiempo Sería capaz de hacerlo El tiempo es que él lo dirá Ahí está el final Mega Man X 2 Excelente Lo hemos logrado Y ahora Vamos a tener que preparar Para Mega Man X 3 Yo creo que el día lunes Comenzaremos con Esa serie O si no antes Bien gente Lo dejaremos hasta acá Y mañana Continuaremos O sea, no mañana No sé Que día lo subiré Espero que lo subiré Lo voy a subir Así que Nos vemos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!